Con micrófono en mano, Paloma Angione. Una de las revelaciones del Canta Conmigo ahora. Puntaje casi perfecto, 97 puntos. Tiene un gran futuro por delante. Nos emocionó a todos, ¿eh? Lo que vos quieras. ¿Querés naranjo de flor? ¿Quieren un pedacito de naranjo de flor? Sí, dale, dale, dale. Dale. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. ¡Qué lindo! Muchas gracias. ¿Y cuál mano preparaste? ¿Qué mano preparaste? A ver, ¿qué nos preparó ahí con la pista? ¿Qué tenemos con la pista? Ah, les tengo para que bailen. A ver, ¿qué? Me encanta, me gusta ver todos. No, no, no. No somos de bailar. Que por día mienten. Que por día mienten tanto que prometí hacerme fiel mientras me estaba engañando de un tramposo como tú que aguanté por muchos años pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti. En esa cama fui feliz. Hacía mucho, no sentía tanto fuego y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo y mi amor me cuidó muchas cosas. Me enseñó, me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Que se rían de ti, que se burlen de ti y que te hagan la ceña con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora tienes la marca y me la debes a mí. Solo lastimada, como tonto lloras, pero vete si es tarde. Él me pasa a buscar. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Paloma! ¡Hasta conmigo ahora! ¡Gracias, Paloma! ¡Ya viene la bomba, no se muevan!